El Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad ha celebrado su encuentro anual con los medios de comunicación. A lo largo de la jornada se presentaron datos económicos que auguran que en el año 2020 el gasto sanitario para dar cobertura universal en condiciones de equidad será el doble que en la actualidad. Si se quiere mantener el modelo sanitario se hace preciso acometer reformas basadas en la eficiencia y la calidad. La cronicidad, el envejecimiento, el nuevo patrón de enfermedades nos obligan a tener que adecuar realmente el entorno. Consideramos que tenemos que plantear una cartera básica de servicios que sea igualitaria para todos. Hay que llegar a un acuerdo entre las diferentes fuerzas políticas para realmente que la sanidad sea un objetivo y no un medio. Tenemos que buscar las fórmulas para que lo que realmente tenemos ahora lo podamos seguir consiguiendo pero a un coste menor porque no tenemos ese dinero que nos está costando de más. Los usuarios del sistema se conviertan realmente en activos y en proactivos y se corresponsabilicen de una u otra manera en el mantenimiento del mismo. Durante el encuentro se ha puesto de manifiesto la necesidad de apoyarse en modelos de colaboración público-privada como los conciertos, las concesiones y el mutualismo administrativo. No trabajar en estas fórmulas pone en riesgo no solo a los millones de asegurados que se eligen sino también al Sistema Nacional de Salud en su conjunto. Y es algo que nos debería de preocupar porque esos dos millones son personas que van a tener la necesidad de ser asistidos y si no lo son en la sanidad privada van a tener que ir a la pública y en la situación de déficit de financiación pública es algo preocupante. El director de Desarrollo Corporativo y Comunicación, Fernando Mugarza, cerró la jornada hablando de nuevas tecnologías de la información y la comunicación, como la historia clínica y la receta electrónica o la telemonitorización, una realidad teórica que todavía necesita de un empujón político para ponerse en práctica.